El amor es para siempre Yo nunca sentí mejor No sé de quién me sentí No sabía Que no me has olvidado Pero es que has quedado perdido No sé de quién me sentí Tú me tendrás Como el amor que en el alma me llevarás Porque el amor tú creas Porque estoy No lo tengo No lo tengo No lo tengo Tú me tendrás Como el amor que en el alma me llevarás Porque el amor tú creas Que tú me estoy No lo tengo No lo tengo Tú me tendrás Tú me tendrás Tú me tendrás Como el amor que en el alma me llevarás Me llevarás Por el amor que en el alma me llevarás Tú me tendrás 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 Gracias.